bueno saludamos a jan design que se unió por acá vamos a hablar de cine con carlos silva de cinema church saludos desde perú bendiciones acá desde colombia para jean design vamos entonces agregar a nuestro hermano carlos para hablar de cine hermano bendiciones como vamos a ver cómo vas bien gracias a usted muy bien por acá ya esperando la entrevista con ansias excelente si ahí estamos y me escucha bien sí perfecto excelente y que como va todo muy bien muy bien ya por acá estábamos preparados a ver qué es lo que vamos a hablar hoy hay excelente pero entonces recuerdo esto es hablando de cine con carlos arturo silva de cinema church entonces este vídeo lo está subiendo también a facebook a youtube para que los que no puedan ver en diferido entonces perdón los que no pueden ver en vivo bien en diferido listo entonces vamos a empezar por aquí tengo unas preguntitas para los que no conocen a nuestro hermano carlos arturo silva quién es a qué te dedicas bueno les cuento un poquito yo soy diseñador publicitario he trabajado pues en publicidad el tema de diseño el tema de manejo de marca y también me dedicado como el tema de la locución es una de las pasiones que también surgió a raíz del estudiar en la universidad y también he trabajado para varias marcas haciendo vídeos institucionales diferentes voces obviamente apasionado por el cine ya en los caminos de dios desde hace ya 21 años desde pequeñito y ahí seguimos apasionado por por estos temas de cómo llevar el evangelio y cómo llevar el mensaje de dios a través de el arte y todos estos medios de comunicación que son tan hermosos excelente así es todo para la gloria de dios cuéntanos qué es cinema church cómo nace cómo nace cinema church bueno cinema church es un proyecto realmente que viene desde hace años yo empecé haciendo cineforos en una iglesia donde yo estaba aquí en la ciudad de bogotá empezamos trayendo algunas películas para el grupo de jóvenes y proyectábamos estas películas y a través de las películas les dábamos un mensaje discutíamos y debatíamos hacer que algunas temáticas respecto a la fe y esto se fue convirtiendo como en una pasión donde fuimos llevando poco a poco más cineforos a diferentes lugares pero ya con el pasar del tiempo fue evolucionando el tema y lo quisimos llevar ya al al internet ponerlo online quisimos empezarlo a hacer a través de youtube algunas redes sociales pero pensamos que el mejor formato que podríamos hacer el podcast un formato que está tomando relevancia por este tiempo y donde podemos a través de las películas hacer un análisis y más que un análisis es tomar esos mensajes que nos pueden llevar a reflexionar sobre aspectos relevantes para nuestra vida y para nuestra fe y dárselo a la gente a través de este formato de podcast lo que hacemos es tomar películas series que están actualmente en cartelera y a través de esas películas llevar un mensaje yo lo digo son como esas parábolas de jesús las historias que jesús contaba y como el lema de cinema church lo dice es examinarlo todo y retenerlo bueno y a través de esas películas darle un mensaje de reflexión y de fe a la gente eso básicamente es cinema church a lo que nos estamos dedicando en este momento y excelente excelente iniciativa ya que pues normalmente pues hay producciones que nosotros conocemos secularmente que de pronto la gente se encarga de sacar lo malo pero realmente como dice la biblia necesitamos nosotros es mirar el contenido y no quedarnos en lo malo sino tratar de sacar lo bueno que podemos aprender enseñanza nos puede traer esa película o lo que estemos viendo por aquí se lo vamos a echeverry jonathan teyes que se unió para que nos dice también yam design soy diseñador gráfico y estudiante de ciencias de la comunicación me encanta la realización o producción audiovisual excelente la idea con esto es que todos del pueblo de cristo nos unamos y hagamos algo para el reino de dios sería excelente listo sigamos entonces cuando empezó la ficción por el cine desde cuando se despertó desde muy pequeño o recién hace poco más o menos cuando desde desde siempre yo quise como plasmar en el arte y sobre todo yo recuerdo de muy pequeño el dibujo era como algo que me apasionaba no soy tan buen dibujante hoy en día pero me dediqué al diseño y todo el tema visual todo el tema que tenga que ver con el arte me llama mucho la atención yo recuerdo que el cine yo lo veía como parte de entretenimiento era como como todo el mundo lo vemos como algo entretenido para escapar un poco de la realidad hasta más o menos cuando yo tuve 16 años yo recuerdo haber visto una película que me marcó que me impactó mucho que se llama wrecking por un sueño del director darren arnowski donde retrata como la vida de unos jóvenes que están sumidos en la en la adicción en las adicciones y la verdad que esta película es bastante fuerte tiene un lenguaje muy fuerte y a mí me impactó demasiado y desde ese momento vi que el cine no solamente era algo que era como para escapar de la realidad sino que nos mostraba otras realidades que no conocíamos entonces ahí me di cuenta que el cine tenía ese poder de mostrar realidades y que no solamente era para escapar sino que también era para atraer otras realidades a mi vida y creo que desde ese momento ya empecé a ver el cine desde otra perspectiva y ya empecé a estudiar un poco más los temas técnicos y los directores y los actores y me fui apasionando más y más por este por este arte pero creo que ahí fue donde empezó un poco esta pasión qué bueno excelente aparte de lo que ya no había dicho el cine la locución el diseño toda la parte de comunicación alguna otra cosa que te gusta aparte de eso alguna otra pasión pues mira que para mí la música también ha sido algo que en que me encanta si yo yo siempre digo que soy músico frustrado porque pues nunca me dediqué como como tal a a tocar algún instrumento ahí por ahí tengo la la guitarra colgada de adorno porque realmente nunca lo lo hice pero pero mira que sí he podido como colaborarle artistas a gente que está también en el ámbito musical a desarrollar su su ministerio ayudarles con su parte visual su parte gráfica asesorarnos un poco y ha sido también muy chévere en la parte yo creo que todo lo que tiene que ver con arte mapas también he hecho como cosas de arte digital y algún otro tipo de de arte que realmente me gusta todo lo que tenga que ver con arte creo que y la lectura por supuesto para acá tengo libritos que me gusta mucho me gustaría escribir también algún día alguna obra de ficción o algo así pues esas esas cosas creo que el que me apasiona mucho y me encanta todo va como muy ligado al cine también y todo tiene que ver con el arte el séptimo arte que reúne todas estas grandes pasiones bueno al contrario de yo soy músico pero lo contrario es que yo he sido es futbolista frustrado porque me gusta mucho el fútbol pero no pude nunca desarrollar por aquí saludamos hasta la obra ramírez efren y aquí en más dile si le he visto que se nos reunió listo si seguimos entonces como como ves como es el mundo del cine basado en la fe hoy en día bueno el cine el cine basado en la fe creo que tuvo un apogeo muy grande por allá en la década de los 50 cuando veíamos esas películas super producciones de hollywood de los diez mandamientos que eran maravillosos y creo que fue un poquito bajando el tema de de lo que se podía hacer con el cine bíblico el cine de fe hasta que vino como la pasión de mel gibson que fue una película otra vez volvió a poner el cine en su apogeo y de ahí en adelante hay muchos realizadores que han tomado el cine de fe como una forma de llevar ese mensaje cada día poniéndole unas calidades mejores sí creo que por ejemplo lo que pasó con las crónicas de narnia que es una superproducción donde se puede ver también ese mensaje de fe llevado a la ciencia ficción a las películas de aventura y hoy en día también vemos muchas producciones que están haciendo cosas importantes que poco a poco ha ido evolucionando y creo que necesitamos evolucionar también más en el cine de fe en diferentes géneros o sea yo creo que si uno lee la biblia encuentra relatos de de drama de relatos de inclusive comedia de acción no porque también podemos ver esas batallas grandes batallas que enfrentaron los del pueblo de israel e inclusive terror también porque hay pasajes que son bastante de bastante terror entonces yo creo que estos géneros logrando en las temáticas de fe para atraer ese mensaje y estamos a colocar ese mensaje un poquito la conexión se nos está perdiendo un poquito como que la conexión a veces nos va al audio si no crees es cuando estás hablando se recuerta un poquito pero digamos entonces yo creo que el cine tenemos mucho para explorar y el cine de fe todavía nos falta mucho camino para hacer muchas cosas para llegar a los grandes estrenos de hollywood para llegar a las grandes masas y llevar un mensaje realmente edificante a todo el mundo todavía tenemos mucho por explorar mucho por hacer y esperemos que los que estemos acá también podamos contribuir a eso a producir películas y productos audiovisuales cada vez mejores sí sí así es para como nato como dato para añadir por ahí algunas estudios de cine cristianos han hecho alianza con estudio con estudios de hollywood como lions gates sony con el otros colombia pictures pero también bueno ya han hecho varias alianzas y eso pinta para bien para que saludamos a marleni y a khm dcv de 14 99 no tiene nombre de letras y números entonces ahí vamos si hicieras una película de que trataría y las con los spoilers no va a decir spoilers de que trataría esa película guau buena pregunta pues mira que a mí siempre me ha gustado el tema del suspenso un tema como de de thriller el thriller policíaco un poquito yo creo que trataría de algunos personajes perdidos perdidos en sus temas y me gusta mucho digamos que una temática siempre que he visto es como los buenos o los que parecen buenos se convierten en malos y como los malos se convierten en buenos o se pueden llegar a redimir me gusta mucho esa temática entonces creo que por ahí como como un personaje que de pronto era un personaje malo se puede transformar en un personaje bueno y puede encontrar y abrazar la fe y como un personaje que aparentemente está caminando con dios o que aparentemente está bien puede llegar a convertirse en un personaje que realmente no era lo que lo que aparentaba y el thriller policíaco me gusta mucho como eso de resolver crímenes y cosas que están por ahí e intrincadas que toca ir resolviendo me gusta mucho esa sería una película que me gustaría hacer algún día excelente por ahí una una serie que le echaba el ojo he visto la primera temporada se llama vindication defensa son como un drama de crimen la pueden ver ahí en una aplicación que llama red in tv lo pueden buscar en español y creo que están filmando la segunda temporada una recomendación que les dejo por ahí película favorita de fe y la que no sea de fe circular wow pues ahí hay muchas películas realmente hay muchísimas que me gustan una película de fe pues digamos que a mí me gustó mucho la cabaña me gustó aunque me gustó más el libro aunque realmente me gustó más el libro creo que la película logra hacer muchas cosas maravillosas y transmitirnos un mensaje con con otro lenguaje diferente y la pasión de cristo también es una película que a mí me impactó muchísimo estoy esperando con ansias ver la película de la resurrección que quieren hacer que me parece espectacular y una película que no sea de fe que me ha impactado mucho creo que hay muchas yo creo que una que se me viene a la memoria es el eterno resplandor de una mente sin recuerdos que es como con con jim carrey y si en un papel dramático y espectacular y habla mucho como de como de las emociones como de como el hecho de no soltar a alguien o del amor y de no querer perder a una persona y aferrarse a ese sentimiento a través de la mente bueno es una película espectacular y se la recomiendo mucho es una película que me encanta si desea una peliculota ya me la vi y realmente te huele a la cabeza uno por ahí saludamos a iván y natasha que nos acompañan si tienen alguna preguntita lo pueden dejar por ahí listo para para también que ustedes participen pueden opinar también de lo que estamos hablando cuál fue la última película o serie que viste y qué enseñanza te dejó guau pues mira que justamente ayer ante ayer me vi una película que se llama infiel que justamente es con con jim carrey y el protagonista de la pasión de cristo guau esta película me encantó es una película que lleva un mensaje de fe también donde el protagonista es un cristiano que es secuestrado allí en medio oriente y está bueno ahí es un es un drama político policial bueno tiene un montón de acción y a la vez lleva un mensaje donde es cómo no negar nuestra fe si a pesar de las circunstancias adversas a pesar de que no vemos a dios en una circunstancia difícil que estamos en otro país en otra en otro lugar del mundo con todo en contra y seguir confiando en dios y seguir confiando en nuestra fe me parece espectacular es una película ya salió el año pasado y se la recomiendo muchísimo me encantó de pronto vamos a hacerle un un episodio de podcast ahí en en cinema church sí 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 vamos a israel torres la película que dijiste se le dice también como una opinión bueno una opinión con un análisis acerca de la reflexión que puede traer y es una película tremenda que lo pone uno pensar acerca de cómo está viviendo uno y que mucha gente en medio oriente en esos lugares arriesgan sus vidas para para poder expandir el evangelio y no les importa nada solamente es predicar y predicar y la salvación de otros no tenemos a estantes flotantes pero que nuestro hermano camarra de argentina que lo vamos a tener por ahí también en un live de películas cristianas otra preguntita han visto alguna serie bíblica de las que por ahí andan rodando de récord tv a series blas brasileñas que han no la verdad no 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 o sea si conozco algunas series sé que están haciendo trabajo bastante impresionante con todo este tema bíblico y me parece interesante como toman el texto bíblico y le meten también su historia de ficción ahí como que el enriquece en el formato para para televisión y me parece espectacular porque se pueden hacer productos interesantes ya pues hemos visto muchas producciones bíblicas en todo lo que se ha hecho se han hecho muchas pero me parece interesante lo que están haciendo también la serie de shows en que toman este formato bíblico y lo enriquecen trayendo otro tipo de historias que no están en el texto bíblico que no son historias netamente bíblicas pero que si están cargadas de ese mismo sentir espiritual y estos valores y me parece muy chévere espero algún día poderlas ver porque pues la verdad no no he tenido la oportunidad todavía de verlas y si lo recomiendo que son muy bueno aquí me faltan algunas por ahí 234 pero en estos momentos están dando génesis en el origen de la creación en brasil esperemos que llegue pronto a latinoamérica para verlo en español otra preguntita por acá bajar las preguntas no porque qué proyectos tienes en mente para los próximos meses y años bueno pues con cinema church queremos seguir aportando a la fe queremos seguir aportando a a que la gente consuma contenidos de todo tipo pero que analicen esos contenidos y extraigan esas enseñanzas lo que queremos para los próximos meses más cercanamente es generar un cine club donde podamos debatir y discutir con con la gente que no solamente sea yo detrás del micrófono hablando hacia afuera sino poder compartir con toda la gente que la gente venga y compartamos y debatamos acerca de películas esperar a ver si esta pandemia nos deja podernos reunir físicamente para los próximos meses años y ya tener un lugar un espacio donde podamos estar todos físicamente reunidos sería pues un anhelo podernos encontrar y tener un espacio no solamente para hablar de cine sino también de arte de otras cosas de música y de cultura y que podamos tener un espacio para hacer crecer nuestra fe a través del arte y a través del cine creo que esas son como unos de los proyectos a corto y a mediano y a largo plazo que tenemos con cinema church poder verlos a ustedes también o sea estar con ustedes y compartir con ustedes creo que es lo más maravilloso que podemos tener excelente por ahí se está rodando la cuarta película la franquicia dios no está muerto 4 creo que a finales de este año se estrena que piensas de esta franquicia que ha sido bastante crítica pero obviamente también mucha gente la le gusta pues a ver yo que te cuento yo la verdad no es que los haya visto yo y la primera me parece que es un ejercicio interesante como a través de estos textos y a través de como la ciencia apoyan y aportan a defender la fe vi otra película que creo que es de la misma productora que se llama el caso de cristo caso de cristo esta me gustó mucho más porque tiene un enfoque menos tal vez menos enfocado en la religión y más enfocado como en la parte racional bueno yo soy una persona un poco más racional entonces creo que me enganche más por esa parte y también por la parte de investigación y esto me gusta mucho me gusta mucho como que le aporten y enriquezcan a al cine de fe al cine cristiano que pueda aportarle un poco el tema racional eso me encanta bueno esperemos a ver si puedo ver las otras películas porque la verdad no las he visto todas y en el caso de cristo como son como es una película basada en la vida real obviamente las películas basada en la vida real tienen un plus bien bien fuerte a uno porque lo impactan por lo que fue la vida de la persona y obviamente el haber el visto todo lo que está pasando y como querer buscar esa respuesta aún sea por bien o por mal él trata de buscar entonces eso es como interesante para mí en mi opinión creo que la segunda película es la mejor de las tres la tercera ya casi se fue como apagando esperemos a ver qué pasa con la cuarta ver de dios no está muerto ok por aquí dc o marvel ah no esa pregunta si es muy fácil de responder yo soy supremamente aficionado a dc comics sobre todo excelente al personaje de superman creo que es mi personaje favorito yo si tengo aquí afiche por acá estaba también el muñequito se nos fue el audio y bueno creo que es maravilloso como las historias las películas de saquiel nider esperando también ahorita la liga de la justicia batman también me encantan en dos días sale el trailer no si ya el 14 de febrero hay pendientes para ver el trailer y claro no a mí dc comics me parece espectacular sus historias sí 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 o sea que infinito igual y avengers nada no claro también he visto todos los marvel ahorita estoy viendo ahí wanda vision que también está súper chévere la serie está buena hoy hoy justamente estaba viendo el capítulo que salió y muy buena y las disfruto mucho claro también marvel pero pues no igual que dc sí claro y como de pequeñitos pues particularmente yo recibiendo los súper amigos esas series animadas muy buenas de dc comics entonces por ahí la afición bien yo creo que debe haber algo por ahí ha infiltrado en dc que piensa que piensa usted porque tantos tantos digamos cosas que ha pasado en esta compañía de warner y tantos rumores y tanta cosa que piensa usted acerca de yo creo que debe haber algún infiltrado por ahí que se quiere tirar de pronto todas estas películas y todo eso pues es que es el tema comercial sí o sea a pesar de que el cine es un arte el cine es una industria y funciona como una industria y tiene que así como cuando tú vendes empanadas tienes que sacar las que más se venden y eso es lo que pasa con warner muchas veces lo que quieren hacer es llevar a la mayor cantidad de gente a cine y ahí es donde meten la mano a las historias y empiezan un poco a dañar las películas entonces hay hay intereses encontrados entre lo que es la parte de los directores la parte de los creadores y la parte de los productores y la compañía como tal que ahí no se ponen de acuerdo entonces ha sido un poco complicado aunque por ejemplo películas como joker la de joaquin phoenix fue un experimento se lo dejaron hacer al director top phillips y aunque tenía un poquísimo presupuesto ha sido una de las películas más rentables de cómics de la historia entonces de pronto por ese lado puedan darle más libertad a los creadores de hacer este tipo de películas con ese tono un poquito más oscuro y más adulto y a veces sale más rápido o mejor lo que no sé cuánto no se planea tanto y tanta cosa sino que se va lo que se va a hacer y funciona más rápido y saludamos a david paz anamaría a fernanda nicolás 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 amaya mónica pastora teresa excelente por alguna preguntita de nuestros amigos quieren saludar solamente ok qué más tenemos por aquí bueno les invito entonces a seguir a nuestro hermano en cinema church para que escuchen sus podcast que va a estar subiendo cada cuántos que lo sube mi hermano a cuánto va a estar subiendo los podcast para que la gente esté pendiente si mira estamos cada 15 días lanzando un episodio la idea es que una semana vamos a lanzar el podcast y a la semana siguiente vamos a hacer un live así como éste en instagram para invitar a un a una persona que nos hable acerca de entonces va a ser toda la semana nos vamos a tener contenido ya sea que tengamos el podcast o ya sea que tengamos el live y poco a poco vamos a ir a aumentando el contenido ojalá pudiéramos hacerlo el podcast cada semana pero siempre lleva trabajito de investigación y es que claro de edición entonces se demora un poquito el tema pero pero bueno todas las semanas vamos a tener contenido ahí está la cuenta para que nos sigan sin en arroba cinema church punto mp3 ahí nos pueden seguir estamos también en spotify en anchor en google podcast en youtube estamos subiendo los episodios en youtube también nos pueden buscar como cinema church y ahí vamos a estar en contacto con todos ustedes perfecto listo bueno no tengo más preguntitas no sé si de pronto quieres agregar algo más claro no pues invitarlos a que a que sigan viendo cine aquí a través del cine podamos contar historias a los realizadores a los escritores a los diseñadores a la gente que está ahí escuchándonos y viéndonos que quieren de pronto también contar su historia que lo hagan que a través así sea empiecen con un celular a contar su historia a hacer producciones sería chévere que podamos hacerlo y que vean cine que vean mucho cine que también nos recomienden películas que nos digan oye esta película nos gustó esta película tiene este mensaje me impactó que nos envíen también sus recomendados que entre todos podamos unirnos para hacer que la fe y el cine crezca que es como lo más importante porque a veces la gente es difícil para muchas personas ir a una iglesia pero es más fácil cuando tú le recomiendas una película y le dices oye mira esta película y a través de esa película le puedes llegar con un mensaje son estrategias también que podemos usar para llegarle a la gente de una manera distinta entonces esa es la invitación a que podamos a través del arte a través del cine comunicar el mensaje de jesús que es finalmente lo que queremos lograr y lo que dios quiere para lo que dios nos encomendó ese propósito y ese llamado lo podemos hacer a través del arte y esa es la invitación que a través del arte podamos seguir comunicando y poniendo esa luz en lo alto para mostrar a jesús al mundo así es bueno entonces estamos ya saben sigan a nuestro hermano en cinemachurch.mp3 en instagram en youtube en las plataformas que tiene allí pueden mirar listo entonces eso creo que eso es todo por el día de hoy nos despedimos mi hermano muchas gracias por estar allí no david muchas gracias a ti por la invitación y ahí estamos para servirnos para colaborarnos en todos los proyectos que se vienen y esperamos pronto hacer más colaboraciones juntos seguramente así va así es mi hermano muchas gracias dios te bendiga y nos despedimos también por ahí llegó cinema fecrista creo que nuestro amigo de brasil un saludito a ellos a él por ahí me dejó picado usted con lo de wandavision hay que hacer una hay que hacer una un podcast y yo hacer una reflexión o una opinión acerca de esta buenísima yo apenas termine la serie ahí va a estar el podcast seguro no sabes cuántos capítulos o no si ya faltan tres creo que termina el 5 de marzo para allá después de el 5 de marzo ya podemos hacer el el 9 9 capítulos tiene son 9 capítulos no estoy mal faltan 3 capítulos sí sí porque viéndolo bien hay que sacar algo de ahí que está interesante para hacer claro que sí alguna reflexión o algo pero por mi parte lo voy a mirar a ver cómo hago entonces saludos dios les bendiga a todos bye bye si yo recuerden que vamos a publicar también en youtube y en facebook para que estén mirando los que no puedan ver listo un buen proyecto sé que dios hará su obra a través de esta iniciativa dice jonathan teyes excelente hermano saluda estamos para unirnos y hacer cosas grandes para el reino de dios felis cristianas por ahí nos saluda y les bendiga bye bye gracias chao chau